Sí, en realidad fue todo muy rápido, yo estaba en Peñarol y estaba por irme a otro equipo a préstamo también y justo salió la oportunidad de venir para acá y obviamente tranqué todo y esperé a ver cuál era la realidad de la historia y bueno, por suerte se dio y hoy estoy acá y la verdad estoy muy contento por todo lo que me he encontrado y bueno, con muchas ganas de trabajar y de poder ganar un lugar. Sí, me dijeron que era una ciudad maravillosa, que la institución era maravillosa y la verdad que he llegado y me he encontrado con eso de que era todo muy cierto, que la verdad un complejo deportivo muy lindo, la gente que trabaja acá me han tratado de maravilla entonces la verdad estoy muy contento. Bueno, primero que nada contento, muy contento por la manera que me recibieron todos mis compañeros el cuerpo técnico y toda la gente de la institución, la verdad me han hecho sentir como en casa y por más que estoy hace muy pocos días me di cuenta de que hay un gran grupo y muy buenas personas trabajando para NECATSA y estoy muy contento por eso. No, todavía no hemos hablado mucho, hemos hablado muy poco, el otro día me dio la oportunidad ya de jugar por más que haya llegado hace muy pocos días y bueno, me dijo que nada, que me veo bien que por más que he tenido muy pocos entrenamientos aquí y bueno, de a poquito voy agarrando el ritmo al igual que todos mis compañeros. Gracias. 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 Gracias.